40 años después de aquel día sábado, no se me olvida nunca, sábado, era sábado 13, hoy es domingo 13, pero hace 40 años, el 13 de noviembre cayó sábado, y yo andaba de permiso por aquí, andaba bien asustado porque era un veguero, flaquito era yo, era la propaganda del hambre andaba por ahí, Tribilín, 40 años, estaba inaugurándome como recluta, cadete de primer año, y visité Katia, porque yo llegué a Katia, el primer barrio que yo conocí en Caracas se llama Katia, yo soy también de Katia, Hugo de Katia, como Mauro de Katia. Ahora, 40 años después, ¿cuántas cosas han pasado por esta plaza, Oleari? ¿Cuántas cosas han pasado por este valle, por esta Caracas, que si hace 40 años le tenía miedo a Caracas? Hoy amo a Caracas, la amo con locura, amo a Caracas, porque Caracas es, bueno, Caracas, Caracas, linda Caracas, Caracas de mis amores. Caracas, como amo a Venezuela toda, a la patria toda y a la patria humana, a la patria humana. Ahora, aquí estamos pues, 40 años después, en plena revolución bolivariana, el gran polo patriótico. Yo pido que aceleremos el desdoblamiento de los grupos promotores estadales. Ustedes háganlo, ustedes háganlo como quieran ustedes. Ustedes, no esperen que Chávez les diga cómo, no, ustedes son los que mandan, háganlo y más nada. En cada estado, en cada municipio, en cada parroquia. El gran polo patriótico, convoquen asamblea, designen esos grupos promotores. Habrá que designar también, pienso yo, los grupos o equipos conectores, enlaces con todos los movimientos. Así como los partidos, oigan bien esto, así como los partidos, llámense Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ahí estaba saludando a Silvia Flores, nuestra primera vicepresidenta. Yo soy el primer vicepresidente del Partido Socialista. Por ahí está Aristóbulo Isturi, por ahí está Darío Viva, Nicolás Maduro. Por ahí está el PPT Maneiro, Tellería. Ahí está Tellería. Y por ahí está el Partido Comunista. Parece que decidió no incorporarse al gran polo patriótico. No importa, ellos son libres. Pero, sin embargo, estoy seguro que seguirán con la revolución bolivariana. No me los imagino en la mesa de los Estados Unidos, en la MUSE, ¿verdad? No me los imagino. Igual los Tupamaros, partido político, ¿verdad? Los Tupamaros. Igual, ¿cómo se llama? La Unión UPB. El partido de la camarada Lina Rón. ¡Viva Lina Rón! Bueno, el movimiento electoral del pueblo, el MEP. Miren, así como los partidos no deben, pero ni pretender para nada estar o convertirse como en tutores o jefes del gran polo patriótico en las regiones, en el municipio, allá ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, ni el diputado, ni el concejal. No, no. Pero igual, lo que es igual no es trampa. Los movimientos del gran polo patriótico. Los liderazgos que vayan surgiendo de allí, que ya están, ya existen, pero van a seguir surgiendo liderazgos orgánicos. Eso que Gramsci llamaba los intelectuales orgánicos. Que no son los grandes intelectuales, no, son los líderes, conscientes, intelectuales, pues, que dirigen y que batallan en las bases y desde las bases. También digo que esos liderazgos, que esos movimientos sociales no deben excluir a los partidos, ni deben convertir las asambleas en espacios de confrontación entre los partidos y los movimientos sociales. No, no. Que vayamos a discutir contradicciones, claro que sí, porque hay muchas contradicciones y tienen que ser asumidas en las mesas del debate, en las mesas de discusión. Pero que no se vayan a convertir en contradicciones de esas que llaman antagónicas. ¿Eh? Sí, utilicemos la dialéctica, incluso, como decía el camarada Mao Zedong, la unidad de los contrarios. La unidad de los contrarios nos hace más fuertes. ¿Eh? Unidad y lucha de contrario, de ideas distintas, diversas, pero que luego concluyen en una dirección estratégica. Eso da mucha fuerza, da mucha fuerza moral, mucha fuerza intelectual, ideológica y política. Esa debe ser norma que guíe todos los días y todos los espacios y los lugares y los momentos de las asambleas patrióticas populares. También creo que debemos ir marchando para comienzos de año a la instalación, algo así como de una gran asamblea patriótica nacional. Donde vengan vocero, porque no podemos reunir a cuatro millones o a seis millones de personas, ¿dónde? Es necesario complementar la estrategia de las bases con la estrategia de las asambleas de voceros, voceras o como ustedes los quieran llamar. Que traigan de verdad la voz de las bases, que sean de verdad voceros de las bases para los grandes debates nacionales, internacionales, que el gran polo patriótico tiene que ir asumiendo progresivamente. Por otra parte, creo que el gran polo patriótico, en esta primera etapa de su nacimiento, de su existencia, debe continuar, debe tomar como tarea estratégica desde ahora mismo, la agitación y la propaganda por todos lados. Con las más diversas estrategias desde el multígrafo, desde el mural que pone a hablar a las paredes, como ustedes dicen, bueno, hasta los grandes medios de comunicación del Estado, del pueblo, de la revolución, los medios comunitarios, estrategias comunicacionales, como ustedes plantean ahí campamentos, campamentos comunicacionales. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada una debe ser un agitador, agitador, un propagandista del gran polo patriótico, del socialismo, de la revolución. Esas son algunas de las ideas que he venido y hemos venido trabajando en estas semanas de intenso trabajo, después de esa primera etapa de registro, que fue en verdad una explosión de alegría, de fe y de entusiasmo colectivo, que yo ni siquiera me había imaginado, cuando convoqué al gran polo patriótico, me imaginé que vendrían, qué sé yo, unas mil, dos mil organizaciones, pero no, hemos sobrepasado las 30 mil organizaciones sociales, políticas, culturales, de todos los tipos, de todas las escalas en todo el país, bueno, eso es un éxito inicial muy grande, pero ahora estamos obligados a estructurar, a estructurar respetando la autonomía, la diversidad, pero a estructurar, a avanzar, a debatir, a desplegarnos por el campo político, recordemos esos tres elementos que desde comienzos de año me atreví a lanzar, como reto para las fuerzas bolivarianas y revolucionarias, necesario es que sigamos reunificando nuestras fuerzas, reunificando, y el gran polo patriótico es espacio ideal para esa reunificación, reunificación, y más allá, insisto en esto, hay que ir en la búsqueda de sectores indecisos, de sectores inconformes, de sectores populares molestos, que le dieron la espalda al proceso revolucionario por alguna causa, o que nunca se han incorporado, a esa masa de jóvenes, que ya sobrepasó los 15 años, o los 18, o que está llegando apenas a los 20 años, y son cientos de miles de jóvenes, desde los liceos, hasta las universidades, tenemos que ir por ellos, allá en la profundidad de los barrios, en la profundidad de los campos, en la más lejana de las islas, de nuestro mar, en las fábricas, desde las más pequeñas, hasta las más grandes, en todas partes, las mujeres, vamos a la batalla, a desplegarse en batalla, las mujeres, con su pasión, con su amor, con su grandeza, todos sin excepción, los jóvenes, los menos jóvenes, los de la tercera edad, como decía hace un rato, hablando con Mauro de Catia, todos, todas, para reunificarnos y trascendernos, miren, por ahí están, las encuestas de los últimos meses, que no son para cantar victoria, siempre hay que decirlo, no, las encuestas son una medición momentánea, de un estado de opinión, pero casi todas las mediciones de opinión, indican que el apoyo al gobierno bolivariano, y a este humilde soldado, ronda el 60%, es decir, de cada 100 venezolanos, 60 apoyan al gobierno, y a este humilde soldado.